A veces si me siento triste Si acaso me lo invito a entrar Y no te preocupes, no, mi buen amigo Nunca faltan consejos A la hora de estar en problemas Por eso estamos aquí, somos amigos Y siempre dispuesto a darte algo más Aunque luego no lo pueda dar Y guarda tus secretos para él Lo que nadie puede saber Lo que nadie puede entender Si te intenta envidiar Un partido nada mal Un trago en un sitio y luego otro lugar Y cuéntame cómo te va Problemas con ella no tendrás Se ve desde luego que es una buena mujer Y capaz de cualquier cosa con tal de no fallar Las promesas nunca olvida jamás Y consigo llevar siempre la verdad Nada se esconde, nada que ocultar Para un amigo, amigo de verdad Para un amigo, amigo de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!